Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de conectar con Mabor, vamos a saludar a nuestra querida Teresa Güellez. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? Buenas noches, Jesús, encantada de estar con vosotros. Teresa, que vienes hoy a hablar del mayor caso de corrupción que ha habido en las Islas Baleares, donde está implicado el gurú de la noche, el pacha de la noche, nunca mejor dicho, dueño de las mayores discotecas de Mallorca. Y además, de alguna forma u otra, están también implicados jueces, fiscales, y este juicio se está convirtiendo en un auténtico contubernio que pone en duda, pues hasta está poniendo a prueba el sistema jurídico español, ¿no? Pues la verdad es que sí, este procedimiento se inició hace más de cinco años con una instrucción bajo secreto de sumario y efectivamente, pues salpicó a todo el mundo, al mundo institucional, a la policía local, a la policía nacional, temas de prostitución, blanqueo, fiscal, delitos fiscales, bueno, pues la verdad que es el caso de mayor corrupción que ha asistido, como bien has dicho antes, en las Islas Baleares, ¿no? Este gurú de la noche, Bartolomé Cursac, imputado con sus atláteres y con, en este caso, en esta pieza separada que se está enjuiciando ahora, en la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, pues con muchos imputados. Pero es verdad que, bueno, si me lo permites que te lo desarrolle ahora, como ha sido, pues... No te preocupes, vamos a conectar primero con Nueva York, que está nuestra querida Maybor, y después, amigos, después de estar con Maybor, nos van a contar en exclusiva este juicio, todos los asuntos más turbios, nos lo ha quedado contada nuestra querida Teresa Bueyes. Pero vamos a conectar ya al otro lado del Atlántico con nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la Gran Manzana. Maybor, primero felicitarte por el artículo que a continuación vamos a poner en pantalla, que nos habla directamente que la justicia de Estados Unidos va tras los activos de los bolichicos y Raúl Gorín, provenientes de la corrupción de PDVSA. Bueno, has hecho un artículo descarnando, marcando a todos los presuntos delincuentes que se aprovecharon de los sobornos de PDVSA. Cuéntanos, ¿cómo está esa situación? Pues fíjate que la Fiscalía del Distrito Sur del Estado de la Florida ha hecho ya prácticamente un backup de toda la información que se poseía sobre las posesiones, que se compraron con aproximadamente 1.200 millones de dólares que fueron expoliados de PDVSA a través de empresas de Raúl Gorín, uno de los prófugos y fugitivos de la justicia de los Estados Unidos, que es un millonario dueño de un canal de televisión llamado Globovisión en Venezuela, que fue justamente comprado con dinero de la empresa criminal. A Raúl Gorín se le está buscando, no solamente por este caso de los 1.200 millones, donde aparecen involucrados más de ocho personas, incluyendo los famosos bolichicos, entre ellos Francisco Convitt, que también es prófugo de la justicia y está siendo buscado por diversas alertas de las agencias de aplicación de la justicia de los Estados Unidos. Estos montos de 1.200 millones de dólares fueron logrados a través de un esquema de corrupción que se hicieron a través de dos empresas que creó el mismo Raúl Gorín para pedir prestado dinero en PDVSA, en Bolívares, y luego ellos transformarlos a través del sistema que tenía para el momento el régimen de Nicolás Maduro, que se llamaba Cabrivi, en dólares, lo cual hizo que unos montos míseros en Bolívares se transformaran en más de 1.200 millones de dólares que se repartieron entre los participantes de este gran esquema de corrupción que fue acusado por la Fiscalía de los Estados Unidos y a través del cual se ha venido prestando y prácticamente condenando a varios de ellos que sí fueron arrestados, entre ellos uno de los banqueros principales que se llama Matías Krul, que actuó posteriormente una vez que fue arrestado como testigo principal de este caso y suministró todas las cuentas bancarias que tenía sobre los participantes en el esquema de corrupción para obviamente bajar su condena. Y así tenemos entonces que la Fiscalía, gracias a la información suministrada por todos estos individuos que se prestaron como colaboradores, ha logrado más o menos hacer una lista y capturar una serie de bienes que están repartidos entre propiedades y cuentas de banco. Meibor, aquí en España también tenemos nuestros bolichicos, ¿por qué el gobierno español no hace absolutamente nada con ellos? Porque aquí viven sin ningún tipo de trabas a pesar de lo que todos sabemos, ¿no? Así es, no tenemos, hemos logrado conversar con varias fuentes en España donde nos han señalado que existen investigaciones al respecto, inclusive hay unos que están siendo representados por uno de los escritorios jurídicos más importantes que hay en España, como es, por ejemplo, el del ex juez Baltasar Garzón, así como otros. Pero la justicia española no actúa, sino que ha permitido que esos fondos provenientes de la corrupción en Venezuela sean invertidos en empresas en España, en propiedades, y hasta en la compra de un castillo que tiene Alejandro Betancur López, muy cerca al castillo El Alamín, y no hay señales de que se les vaya a aplicar la justicia a aquellos que están en España con muy escasas excepciones, Jesús. Meibor, vamos a cambiar de tema y quiero que me comenten la siguiente noticia, que dice, podría atentar contra Trump y Pompeo según unos informes de inteligencia. ¿Qué ha pasado, según la inteligencia norteamericana, que al parecer quieren matar al que fue presidente de los Estados Unidos? Así es, es una información que fue corroborada tanto en las fuerzas Q de la Guardia Revolucionaria iraní como en la otra, si se quiere, fuerza que constituye el brazo armado del régimen de los ayatolas. Hezbollah ha dicho, y esto ocurrió cuando fue asesinado el general Soleimani, que era el jefe de las fuerzas Q, y dijo que a partir de ese momento en adelante, tanto el presidente para la época, Donald Trump, como el secretario de Estado, Mike Pompeo, eran objetos para ser asesinados por parte de estas fuerzas en venganza por lo que ocurrió con el general Soleimani. Y ahora, en los últimos meses hemos visto, y esto ocurrió ante una serie de denuncias que se hicieron, también se han renovado las amenazas de muerte. Ellos en estos momentos cuentan con una seguridad especial, especialmente cuando abandonan los Estados Unidos. Es importante destacar también que hubo un informe nuevo que surgió, o al menos se dio a conocer en algunos medios de comunicación, cuando el presidente Joe Biden anunció que iba al Medio Oriente, porque en ese mismo memorándum aparecía que las denuncias que se habían hecho anteriormente se habían reavivado con la presencia de Joe Biden en los países a los que visitó. Pero hasta el momento te digo que de acuerdo a las informaciones que se han suministrado, tanto el expresidente Donald Trump como el exsecretario Mike Pompeo, así como también el jefe de división de la Fuerza Armada que estuvo a cargo de esa operación donde resultó dado de baja el general Soleimani, están siendo protegidos por los mejores y los más altos cuerpos de seguridad que tienen hasta el momento los Estados Unidos. Y por otro lado, el general Flynn que llama directamente a la rebelión de los gobernadores contra Biden. Según esta noticia, dice el general Michael Flynn, es hora de que los gobernadores se posicionen contra Biden como comandantes en jefe de sus guardias nacionales. Es prácticamente una rebelión, un golpe de Estado contra la momia. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, son 1.148 efectivos que no se aplicaron al mandato de las vacunas y decidieron no hacerlo, ponerse en rebelión, es decir, no aceptar el mandato y por ello se les ha dado de baja. No se les va a pagar todo lo que representan los salarios o pensiones y tampoco se les dará ningún tipo de servicio. Esto en paralelo a otras acciones que se han tomado contra las Fuerzas Armadas en todos sus niveles. Por ejemplo, aquellas personas que estuvieron involucradas en los eventos del 6 de enero también se les está eliminando las pensiones y los servicios médicos. Y esto ha hecho que el malestar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos siga creciendo. Se ha informado que, por ejemplo, en el año 2021 cuando ya había un malestar producto de todo lo que estaba ocurriendo por el tema de los mandatos de vacunas, la gente decidió no presentarse voluntariamente al sistema de reclutas y eso equivale a que la Fuerza Armada perdió un porcentaje aproximado del 27%. Es decir, solo se reclutaron 73% de los montos establecidos para cada Fuerza. Pero en el año 2022 la desilusión y la frustración es peor y ha hecho que hasta el mes de julio, es decir, el mes número 7 del año 2022, apenas 48.2% de las personas que fueron llamadas para ser reclutas atendieran el llamado. lo que quiere decir que un 52% aproximadamente no respondió y por tanto se está evaluando volver a colocar todo lo que es la parte del servicio militar de manera obligatoria, entre otras cosas, porque los Estados Unidos está enfrentando una serie de amenazas internacionales y uno de los temas que plantea el general Flynn es que hay una debilidad de la Fuerza Armada ante las políticas negativas que ha tomado el presidente Joe Biden con la Fuerza Armada y esto hace que los Estados Unidos tengan en estos momentos lo que el general Flynn ha llamado insostenibilidad de la Fuerza Armada como tal y por supuesto que es preocupante porque la seguridad nacional de los Estados Unidos se pondría en peligro si esto continúa por eso él hace un llamado a los gobernadores y a todas las autoridades locales de tal manera que enfrenten a Joe Biden así como lo han venido haciendo en otros ámbitos como por ejemplo el tema electoral y el tema de inmigración y de inflación que prácticamente son los principales aspectos que están en el debate en estos momentos aquí en Estados Unidos con un presidente que tiene una aprobación mínima histórica que jamás se había conocido Jesús Meibol muchísimas gracias por haber estado hoy en el mundo al rojo con nosotros un fuerte abrazo y cuídate mucho igualmente para ti y para toda la audiencia un gran saludo muy rápido con este tema un minuto cada uno bueno pues en primer lugar que el tema de los bolichicos a mí es una de las cosas que me preocupa supone la instalación del crimen organizado en España muchos de los cuales han venido desde Venezuela y muchos de los cuales están dispuestos a imprimir algunas de las prácticas que se han puesto en marcha no solamente en Venezuela también en Estados Unidos aquí en España no hay más que darse una vuelta por Madrid preguntar para darse cuenta de que algunos de los lugares en la capital de España donde más dinero hay son algunos de los sitios donde las élites chavistas se han instalado en nuestro país y no están aquí de vacaciones etcétera están aquí haciendo negocios hay algunos de ellos que tienen influencias y ramificaciones importantes por ejemplo el juez Baltasar Garzón tiene muchos intereses en Venezuela es el abogado de Alex Saab que es el testaferro de Nicolás Maduro y por supuesto el juez Baltasar Garzón además de José Luis Rodríguez Zapatero son las conexiones que tenemos en España con el chavismo y muchos de esos bolichicos están aquí en España y han venido desde la dictadura para hacer negocios desde aquí desde la comodidad de España puesto que Venezuela es un país donde no se puede vivir Pues ahí tenemos las palabras de nuestros invitados y amigos vamos al caso que nos interesa estamos hablando del caso Cursach atención la audiencia provincial ha reservado un total de 148 sesiones para resolver este caso 24 acusados los dos policías que investigaron el caso están siendo también acusados el juez y el fiscal imputados ¿cuál es el poder de este gurú de la noche que tiene de alguna forma comprado pues el poder judicial y las fuerzas de seguridad en Mallorca? Atención veíamos el padrino pero ya tenemos un padrino en Mallorca el señor Cursach y para hablar de nuestros temas pues tenemos a nuestra querida Teresa Abueyes que es abogada muy conocida por todos ustedes que lo está llevando y que lo primero que le voy a preguntar que nos haga un pequeño resumen de este caso para luego ya profundizar Teresa Yo voy a apuntar en la parte que a mí me concierne que soy la abogada en este caso de un empresario de la noche digamos en clara competencia al señor Cursach y Cursach a lo que se dedica es básicamente a la extorsión a la coacción y a las amenazadas para quedarse con los locales que le interesaban que eran los de mi cliente ¿Cómo lo tratan de llevar a cabo? ¿Cómo lo materializan? Pues bien a diversas acciones en el ayuntamiento en la zona de Calviá que es donde tienen los locales en la zona de Magaluf donde tiene el señor Cursach la famosa discoteca BCM y los aledaños de la plaza de las Piciosas que son de mi cliente pues poniendo vallas ilegales para impedir el paso a la plaza donde mi cliente tiene los locales poniendo carne muerta en los locales para que los clientes no entren mandando continuas inspecciones de amigos suyos de la policía local a los que tiene comprados para poner sanciones o para no multarle a él en fin a las tiqueteras y tiqueteros empujones peleas amenazas en fin como funciona imaginaros que es aterrizar en Sicilia en la época o en Nápoles en la época de la Camorra pues efectivamente y encima esta gente que se ha creído que es absolutamente impune se ha pensado que lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca y precisamente mi cliente a mí me contrata un poco con este también con este segundo digamos esta segunda intención que lo que pasa en Mallorca también sepa la gente que no está en Mallorca que está sucediendo allí y yo me gustaría pues desde ese punto de vista y como tú adelantabas Jesús poner de manifiesto cómo es posible que el mundo en este caso el mundo institucional el mundo de la justicia esté mangas por hombro escasamente a una hora de avión de vuelo desde Madrid nos encontramos primero con el fiscal y el juez instructor que han hecho una instrucción bajo mi prisma absolutamente encomiable nos los encontramos que ya no están en activo uno está de baja por depresión y el otro ha dejado completamente su carrera judicial después de 30 años en ejercicio y están imputados investigados ahora os diré en qué por otra parte los altos mandos de la unidad de blanqueo de blanqueo de la brigada de la policía nacional están también sin empleo ni sueldo suspendidos bien nos encontramos con que 10 días antes del juicio el fiscal Carrao que es el fiscal anticorrupción que depende directamente del fiscal Luzón del fiscal jefe de Madrid modifica las conclusiones modifica el escrito de acusación fuera completamente lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal porque lo hace en un momento extemporáneo donde nadie lo puede hacer y decide suprimir 25 páginas de su escrito de acusación desimputa completamente a 7 personas y más de 50 testigos vacía su escrito de acusación de tal manera que lo deja en nada entre ellos suprime el delito de cohecho que estaba más que acreditado con las escuchas los regalos a funcionarios dádivas escuchas de teléfono ratificaciones de más de 100 testigos en la fase de instrucción en fin todo esto más que acreditado él lo suprime igual que suprime las coacciones las deja pero no señala a continuación condena ninguna es decir lo que hace es una especie de atrecho y una especie de burla para los otros los abogados de la acusación que no entendemos nada y intentan del modo que sea todas las defensas que en realidad somos tres abogados en la acusación particular y 17 defensas y el fiscal que en opinión de mi cliente dijo el otro día en televisión española el mejor abogado que tiene el señor Cursac es el fiscal tenemos un fiscal que verdaderamente es vergonzoso el fiscal Carrao y tengo que decir que la semana que viene iba a poner una querella contra él y contra su compañero Rad por su omisión del deber de perseguir delitos es decir no es posible que estos delitos que en instrucción y dentro del trámite de su calificación de que el fiscal primero fiscal Miguel Ángel Subirán es el que hizo un largo y extenso escrito de acusación que fue ratificado a continuación por Carrao que era su superior lo ratificó en dos ocasiones y que nos encontremos con que a 10 días antes del juicio queda tan insignificante la acusación que mi cliente afectado por todos estos problemas desaparece la extorsión desaparece las amenazas que no sabemos dónde están desaparece todo y nos encontramos que todo el juicio respecto a mi cliente simplemente la puesta de una valla ¿vale? todo lo demás desaparece y simplemente nos dejan la prevaricación administrativa tampoco nos sacan de la calificación la prevaricación urbanística nos sacan todo y nos dejan esas dos cosas evidentemente ¿qué está pasando aquí? bueno pues que lo siguiente que quieren hacer es tratar de intimidarme a mí eso es lo que te quería preguntar porque claro viendo las circunstancias que tenemos aquí Teresa son muy importantes estamos viendo un fiscal que actúa de la forma que está actuando un juez instructor que no tiene palabras un tipo que de alguna forma tiene una guardia petróleana que está dentro de los cuerpos de seguridad de estado de hecho los dos policías que empezaron la investigación están imputados y hay otros ocho policías locales que también están imputados claro estás metiéndote casi en la boca del lobo en el sentido que te estás metiendo ante un tipo que maneja no solo a la policía sino que la fiscalía y los jueces pero aparte de que tengas amenazas no te has puesto algún tipo de seguridad porque puede pasar cualquier cosa bueno vamos a ver yo creo que aquí yo el otro día le dije al señor Cursac porque hubo un incidente con él en la calle que gracias a su abogado y amigo Enrique Molina bueno pues se dirimió fácilmente pero yo le dije al señor Cursac yo estoy trabajando o sea yo no es un tema personal contra usted es una cuestión directamente de un trabajo que yo estoy trabajando de una forma tan loable como lo está haciendo su abogado y punto lo que ya está pasando con las instituciones es decir que defenestren directamente a un juez instructor a un fiscal de baja que le han estado amenazando que les han pintado pistolas que han quemado el coche que efectivamente se han comportado como la verdadera mafia que a un testigo protegido le han dado una paliza le han condenado al señor rumano que le dio la paliza que también tenía otra búsqueda por una violación de una mujer que se confirma la sanción la condena en el supremo y que el fiscal Carrao pida el indulto para este rumano para este sicario ya bueno pues hace que nos tengamos que llevar las manos a la cabeza y pensemos que está pasando en este país Teresa tenemos aquí a don José Antonio Vera y a don Juan Pablo Polvorinos que van a hacerle diferentes preguntas si Teresa yo te quería preguntar has comentado el tema de que le vas a interponer una demanda al fiscal pero la experiencia tuya como persona que trabaja en el ámbito de la justicia no te lleva a pensar que realmente ese tipo de iniciativas contra fiscales jueces al final nunca van a ningún lado nunca prosperan porque parece que como si hubiese algún tipo de no sé el ámbito corporativo siempre está por encima de otras cuestiones y al final es casi imposible que a un fiscal o a un juez por una cuestión vamos ahí tiene usted el caso del expresidente del Barcelona que estuvo casi dos años en la cárcel Sandro Rosel que ha mirado por todos los ámbitos y todos los caminos para intervenir una demanda contra la juez que le tuvo es un verdadero escándalo que es verdad que no hay jurisprudencia tenemos las bases de datos de jurisprudencia vacías de sentencias condenatorias contra fiscales y muy pocas contra jueces por prevaricación pero es verdad que es que ¿hay algún caso que conozcas de una sentencia condenatoria contra un fiscal por una prevaricación en su trabajo que seguramente lo ha habido? ellos los fiscales no prevarican pueden inducir a la prevaricación de un juez pero sí que es verdad que hay un delito que se contempla en el código penal que es el delito de perseguir la omisión del deber de perseguir delitos que es lo que a mi modo de entender ha hecho el fiscal Carrao en este caso concreto y yo no sé dónde llegará yo os puedo decir que voy a interponer esa querella voy a dar traslado al señor Luzón por si acaso no se ha enterado y yo necesitaré que por el TSJ porque esto se interpone en el Tribunal Superior de Justicia de Palma de Mallorca se nos dé al menos una motivación de por qué sí y por qué no yo lo que trato es de que efectivamente se produzca este clamor popular que la gente sepa y que la gente conozca que se acerque cómo está la justicia al pueblo que lo conozca la gente de a pie hay una justicia distinta para el poderoso hay una justicia diferente yo lo estoy ahora viviendo con verdadero desagrado durante el día de hoy el Tribunal ha dado traslado al Colegio de Abogados de Madrid de una foto bueno una pequeña publicación que hago en mi Instagram privado donde directamente con una captura el juicio es público se emite en el vídeo todos los días de juicio de las sesiones sin streaming simplemente con una captura hago una bueno pues una reflexión en alto que digo que durante 26 años viviendo de lo que vivo de mi profesión como abogada veo muchos casos de injusticia pero verdaderamente en el caso Cursac hay otras personas que estando en el banquillo deberían de sentarse en el banquillo de los acusados pues bien lo que hacen al inicio del juicio es llevar esto una fotocopia inmediatamente absolutamente manipulada porque hay tres fotografías aportan una y tratan de que me sancionen sin haberlo visto el fiscal siquiera de que se trataba ni conociendo las circunstancias ni a quien me refería yo el fiscal inmediatamente solicitó al tribunal una sanción para mí una sanción no dos sanciones a lo que la oposición que yo pude hacer es señoría no estamos yo fuera de este foro en mi vida particular también opino es un juicio público es un juicio con interés público porque se está divulgando en streaming se está emitiendo todos los días y yo tengo derecho a opinar no me estoy refiriendo a ningún abogado de los que están aquí sentados me estoy refiriendo al fiscal a quien anuncio una querella por este delito inmediatamente me corta la magistrada presidenta y me dice no vamos a tolerar que el señor fiscal de alguna forma se pueda haber intimidado o presionado por los anuncios de una querella a lo cual yo tuve que poner un argumento y es ustedes me han pedido una explicación como ustedes hacen la policía de estrados de algo que pueda pasar en el proceso pero fuera de lo que pasa en un proceso en mi casa escribiendo en mi instagram etcétera ustedes no se pueden meter será el colegio de abogados quien podrá en algún caso y si algún abogado se da por aludido interponerme la oportuna la oportuna denuncia pero haciendo este comentario que hago con una fotografía de un juicio público que como digo es una captura de un vídeo público que se emite todos los días y demás que un fiscal sin saber a lo que estoy no se me había dado el traslado para poder invocar mis derechos ni nada directamente el fiscal pide que se me sancionen que me quemen como si fuera la plaza mayor por bruja casi como si fuera la inquisición desde el primer día estoy sufriendo de verdad os lo tengo que decir me siento absolutamente intimidada y amenazada y es más lo que si puede decir es la que se siente intimidada señora magistrada soy yo y necesito un receso porque si me estoy viendo ¿cómo se llama la magistrada? se llama Samantha Samantha Rocío y Gloria tengo que decir que estoy contenta gracias a Dios es un tribunal de mujeres que mira Galeacho en el cierre digital es verdad que se refiere a ellas como personas él las conoce personas impenetrables fuertes yo creo que sí yo creo que sí han hecho bien han dado traslado al colegio de abogados que es lo que tienen que hacer y creo que es muy difícil de verdad presidir un tribunal como estos sin inferencias con tantos acusados menos de los que deberían de ser por desgracia gracias a entre comillas lo de las gracias al fiscal que tenemos Teresa vamos a dejar una última pregunta al señor Polugrino señor Polugrino un tipo que lanza animales muertos contra el contrario que manda sicarios que tiene media policía de palma comprada que la policía que destruye en el caso están imputados el fiscal pues de esa forma como está ¿se acuerda usted del título de esta película? El Padrino el Padrino el Padrino Cusat en Mallorca y no solo yo lo que sí que quería preguntarle a Teresa dado que estamos ante un caso de corrupción que toca con el poder político que tiene también relación con la institución de la policía etcétera ¿qué presión cómo le han presionado a usted Teresa y quién por dónde le han venido las presiones que usted ha sufrido? Pues desde el primer día el diario Última Hora que sabemos que es el diario afín al señor Cursac porque en mi opinión parece ser que lo subvenciona a él todas son noticias manipuladas absolutamente fabuladas o exageradas ya de momento ilustran una de las portadas con el señor Enrique Molina abogado del señor Cursac y conmigo como si estuviéramos de verdad en la serie de Mujer con Aroma de Café simplemente toman una captura de cuando le voy a dar dos besos como si le fuese a dar un morreo de cómo se saluda esta abogada al resto de los abogados o sea jugamos con ese componente machista dejando en mal lugar a una mujer que lo que va a hacer es defender y con mucha tengo que decir con mucha valentía y con mucho orgullo porque no es fácil enfrentarme a 17 defensas y a este señor fiscal prácticamente yo sola y que bueno pues que todo empieza como a modo de burla pues insultos esto que os conté el otro día el encontrarme con el acecho de un fiscal que no sé si me lo encuentro por los pasillos a solas se me pone mala cara en fin afortunadamente como yo digo yo hice la mil en el infierno y no me toca de primeras el verme con gente así ya tuve otro padrino que fue el señor Ruiz Mateos al que tuve que sufrir muchos años y a sus hijos y bueno pues soy una combatiente un soldado que va a la guerra hace su trabajo y vuelve que ojalá pues fuesen de otra no juegan limpio al final no juegan limpio y la pena que te encuentras es que que todos pensamos que la justicia existe pues señores tengo que decir que la justicia ojalá ojalá se materialice como yo quisiera pues ojalá Teresa que la justicia exista la verdad que con esas condiciones lo ponemos en duda pero desde aquí te felicitamos porque te estás comportando como tú has dicho como una auténtica guerrera de la resistencia Teresa Bueyes muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y seguiremos informando de como a este caso muchísimas gracias encantada de estar aquí con vosotros informándoos también en el caso y amigos ya nos vamos nos despedimos de don Juan Pablo Polvorinos de don José Antonio Vera muchísimas gracias por estar aquí en el mundo al rojo nos despedimos de todos ustedes hasta la semana que viene recordándoles que sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria hasta pronto amigos fijaros aquí cómo se ahorra el dinero en este país fijaros las barbaridades que se cometen por eso digo que hay que defender las cosas y hablarlas claras si yo encierro a un chaval más de seis meses cuando salga de cumplir de cumplir su condena le pagan 400 euros al mes a ver si no hay forma de suprimir eso le estamos dando formación educación vestido comida tal y encima 400 euros yo soy padre desesperado tengo niños de 14 años no sé qué hacer y los tiro a la calle a que cometan delitos para que me los encierren eso fomenta la delincuencia a mí que no me diga luego o sea una sugerencia para quitarnos ahí un pastor lo mismo que a los presos también les dan 400 euros al mes cuando sale por un tiempo de 18 meses por lo menos a menores son 18 meses que no me diga por lo menos que no me diga por lo menos que no me diga la de la calle